Emergencias Madrid 112, ¿en qué puedo ayudarle? Las llamadas al 112 durante las primeras semanas de la pandemia en Madrid revelan una realidad escalofriante que todas y todos imaginábamos, pero no sabíamos hasta qué punto llegaba. El abandono absoluto de los ancianos en las residencias. Familias y personal desesperados intentando en vano que alguien atendiera a sus seres queridos. Mientras el gobierno de Ayuso aprobaba protocolos que impedían trasladar a los residentes a los hospitales. Todo el gobierno ha actualizado algunas restricciones que siento comunicarles, pero son imprescindibles. Lo que debería haber sido un sistema de protección se convirtió en una sentencia de muerte para miles de mayores. No era solo el virus lo que los mataba, sino la negligencia y el desprecio institucional hacia los más vulnerables. He trabajado en conflicto en Siria, en Yemen, en 10 bolas. Jamás he visto un triaje que no tenga en cuenta la capacidad de supervivencia desde el punto de vista clínico. Los testimonios son desgarradores. Ancianos que gritaban sin ser atendidos. Familias rogando por una ambulancia que nunca llegaba. Médicos impotentes ante órdenes que les prohibían derivar a sus pacientes. Y mientras tanto, Ayuso seguía cobrando por esas plazas vacías. Con la frialdad de quien ven los números una oportunidad más que una tragedia. Las llamadas al 112 se cortaban. Las líneas de emergencias se saturaban. Pero lo más escandaloso es que, aunque los avisos llegaban, la respuesta era el silencio, la indiferencia. Madrid sabe lo que tiene que hacer, pero hay una serie de recursos que no tiene ni competencias. No hay excusas posibles. Este no es un debate sobre la falta de recursos o sobre la gestión en tiempos de crisis. Es una cuestión de derechos humanos. Decidir quién vive y quién muere no debería estar en manos de un gobierno que demostró una y otra vez que su prioridad era salvar la imagen y no las vidas. Y tuvo que ser el gobierno de la Comunidad de Madrid quien diera la voz de alarma y quien empezó a tomar las primeras decisiones. Cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. ¿Se iban a morir igual? Miles de ancianos pagaron toda su vida por un sistema que les negó el derecho a una muerte digna. Fueron despojados de la más básica atención sanitaria. Esta nueva infraestructura sanitaria va a contribuir a que la Comunidad de Madrid siga contando con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y solidario. Este es el legado de Ayuso. 7.291 vidas que se apagaron en apenas dos meses, en silencio, sin la dignidad que merecía. Cada una de esas muertes es una mancha imborrable en la historia reciente de la Comunidad de Madrid. Y si algo está claro, es que quienes tomaron esas decisiones deben rendir cuentas. Esto no puede ni debe olvidarse.